Hola, me llamo Christian Haywood. Soy especialista de orthopedics. Soy nativo de California. Me gusta surfear, me gusta música y toco guitarra en una banda. Cuando yo tengo dolor en las coyunturas, no puedo disfrutar de las actividades que me traen gozo. Esta es una de las razones que me gusta ser un ortopedista. Empieza con platicar con usted para ver qué es lo que le trae gozo, cuáles son las actividades que aumentan su calidad de su vida, qué es lo que le gusta hacer pero no puede. Empezando así, podemos desarrollar un tratamiento para que pueda regresar a todas sus actividades. Como cirujano de medicina deportiva, he tratado a atletas profesionales de colegio, además recreativos. Siempre la meta es de encontrar un tratamiento que le pueda ayudar a usted a regresar a todas sus actividades. Cuando veo el progreso que puedo alcanzar mis pacientes, me hace bien satisfecho. Si usted está sufriendo de dolor del hombro, codo, cadera o rodilla, que nos avisara. Platicando juntos, podemos desarrollar un tratamiento para que usted pueda regresar a todas las actividades que le traen gozo. Platicando juntos, podemos desarrollar un tratamiento para que usted pueda ag Irmétrico. Platicando juntos. Queremos eines.